¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Quién viene a hacer un nuevo video? El día de hoy les traigo un video muy divertido, muy padre, en el que pues no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mis gemelas favoritas. Y las veo para hacer aquí, en 3, 2, 1. Ok, este video consiste y se llama ¿Quién me conoce mejor? ¿O quién me conoce más? Entonces, pues, ¿cuántos años de mixto tenemos? Muchos. ¿Como unos 10 años? Sí, teníamos como 8 años, ¿no? Sí, teníamos como unos 10 años de mixto. Entonces, a ver, ¿Quién de estas dos gemelitas me conoce más? ¿O quién me conoce mejor? ¿Están preparadas? ¿Quién creen que vaya a ganar? Yo creo que yo. La realidad es otra corazón, muy distinta. Yo creo que yo. Pues mira, déjame decirme. Todos los videos que dicen que el que creen que va a ganar, termina ganando los dos. Entonces, este juego consiste en que yo voy a hacer unas preguntas. Entonces, la que agarre primero este micrófono va a tener derecho a la palabra y va a tener 5 segundos para decir, si se pasan los 5 segundos y no dice nada, le va a tocar a la otra. Y pues así. La perdedora, perdón, de cada pregunta va a tener que tomar un shot asqueroso, que es un shot que tiene limón, que tiene limón, tiene tajín, tiene chile, tiene chamoy y tiene salsa soya. Entonces, es un shot muy asqueroso, así que ese es el castigo que cada una va a tener que tomar por no conocerme. Entonces, pues, vamos a empezar. Ok, están listas. Vamos a empezar con una fácil, ¿ok? ¿Cómo se llaman mis papás? ¡Oh! 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 ¡Fuerte técnica, amigos! ¡Súperen! ¡Chit! Ok, como vieron el incidente que tuvimos ahorita, pues decidimos poner solamente un shot, porque, pues, a gente acaba que son gemelas, tienen la misma salida, ¿eh? Y, pues, como nomás en cada preguntada, solo una perdón, ahora, pues, nomás un shot. Para que no vuelva a ocurrir ese incidente. Entonces, ¿quién se había acabado la palabra gastó, no? A ver, ¿cómo se llaman mis papás? No, 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 hace 5 segundos para responder si no responde. Ok, es José Manuel Samudio, y Marlene Villa, ¿corón? Sí. O sea, ¿qué pasa? Pues ya, realmente, tomas el shot. O sea, claro, es que ella conteste bien, yo tengo que tomar. Y si tú contestas bien, ella va a tomar el shot. Ah, es MR. ¿De uno? Sí, o de shot. Ah, sí, 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 sí. Madre, estoy. No lo agarren su cara. Ok, segunda pregunta. Esta es súper fácil, Lita. Cuidado con el shot, ¿recuerden? ¿Cuál es mi tiesta favorita? Aria, me agrandé. Creo que sí le gustó. Ok, quédese la pregunta. Esa sí la saben también. ¿Qué número de zapatos usó? 9 y medio. No. ¿Quién? 9. No. Yo, 8. No. 7. Está súper chiquito eso. 11. Casi, casi. 11 y medio. No, ya no, ya no se puede el shot de las dos. Sí, el shot de las dos. Ok, entonces como en esta ronda ni una de las dos supo, van a tener que tomar el shot de las dos. 20. Cocktails. Voy a cambiar tus mentiras por costeles. Y mi número de zapatos es 12. 12 americano, 30 mexicano, ok? Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi fecha de cumpleaños? Es el, ya, es en agosto del 2000. Sí, ¿cuál es el día? ¿Qué día? ¿Del 2000? ¿Qué día? El 12. No. Yo. 16. Sí. Ay, yo se me conozco. Me, me, me. Bueno, yo. Fondo, 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 fondo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? Nero. No. ¿Rojo? No. ¿Blanco? No. ¿Azul? Sí, pero ya no. Perdido, 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 perdido. Los datos. Amigos, vamos a reducir las cantidades porque en la neta le hicimos mucha mezcla y pues son muchas preguntas y además está muy asqueroso y les voy a hablar las cosas. La poquitita. Salud. ¿Cuál es mi taco favorito? De asada. De asada. ¿Sí? ¿Puedes no había ni otra? No te conocen. Toma la pizza. ¿Qué prefiero? ¿Frío o calor? Frío. ¿De capellu? No, no, no. Toma, no, 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 no. Toma, no, 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 no. Toma, no. Toma, no, 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 no. Toma, no, toma, 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 toma. ¿Cuál es mi comida favorita? Agárrala. ¿La pizza? No. Yo tengo la última oportunidad, ¿verdad? Las hamburguesas. Sí. Ay, no, madre, no, madre. ¿Qué? ¿Crees que ella le gustó? Se sacrificó su hermanita Gemma. Se me olvidó. ¿Cuál es mi red social favorita? Instagram. Ya metí tu madre, ya no puedo más. Espérate, todavía no vas al baño. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Qué hiciste? Yo me acuerdo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi género de amor favorito? ¿Cobre? ¡Tómale! ¡Tómale! ¿Todo, todo? ¿Todo, todo? ¿Todo, todo? Se venían combinadas del color derecho. ¿Delicia? ¿Cuál es mi destino o lugar favorito? Utah. ¿Sí? Tómale, 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 tómale. Ah, ¿sí? Tocaba. ¿Tocaba? ¿Tocaba? Lo único que no me gusta. ¿Comida japonesa? Es una serie de comidas que tienen muchas comidas que no me gustan para nada. ¿Las veganas? No. No, les voy a dar una pista. Está súper fácil, lo van a saber. Es del mar. Mariscos. ¡Ay! O sea, es como que yo no creo que él. Lo que tú me hiciste ya no duele. No, pero no me gustan los mariscos. Lo único que me gusta del mar es el ceviche y el camarón. Así que tómale. Yo lo tomo todo de una. Esto probablemente lo sepan porque mando a veces fotos al grupo de los pumbis. De lo que le estoy haciendo. ¿Cuál es mi hobby favorito? Hacer videos. Ver videos. No, ese no es un hobby. Venga, a ver. ¿Cuál es tu hobby favorito? Algo que disfruto mucho hacer. ¡Escociar! ¡No puedes decirlo! ¡Ya lo agarraste una vez! ¡Escociar! ¡Escociar! A ver... ¿Cuál es tu hobby favorito? Ay, yo tengo... ¿Cuál es tu hobby favorito? Algo que disfruto hacer mucho en mi casa. Algo que... Limpiar. ¡Eso no son hobby! Señora Marlen, lavar las cómicas son muchos, ¿lo oíste? ¡Eso no son hobby! Se rindo. Escuchar música. Sí. Algo que disfruto mucho hacer, amigos, es estar en mi depa. Le digo dejo porque pues arriba solamente digo yo, está mi cuarto, está una salita donde tengo mi tera y mis botinas Y disfruto estar ahí acostado En una alberca, jacuzzi, ya saben Me gusta mucho estar ahí y escuchar música Tómala al mismo tiempo Todo, nos va a dar menos salud con esto ¡Salud! Esta la que se acerque más, ¿cuánto miedo? 1.81 1.81 1.83 1.84 Soy matematóloga ¿Qué pasó? Ya ven, ya les dije ¿Estoy ganando yo? Bueno, quizás Ese se relaciona con una que ya dije, ¿ok? ¿Qué me pone de malo? El calor Sí Perra Perra Bitch ¿Cuál es mi saga de películas favorita? Ay, ¿saga de una granja? No, ni siquiera me sé visto Está muy gustoso Ya, 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 ya ¿Saga o serie? Saga ¿Qué saga? Una saga es que es como Harry Potter que tiene, que es una misma película pero tiene varias Pero, ¿tiene que ser película? Son películas, ajá Yo, yo, los juegos de la muerte Sí Lo agarró dos veces Ay, tú no lo vas a decir Pero, claro, me lo has dicho tú Esa Ay, claro Claro que no te vas a decir eso No te vas a decir eso No, ya, tú también lo habías agarrado dos veces dos veces Claro que no Claro que sí Pero no la asignábamos Pero yo la asigné No, amigos El show Mi title y mi canal Aguante Mi title y la Pero, pero me tocaba a mí No Ok, como es mi canal Decido qué Que no lo tomo yo No, pues que lo agarró dos veces Yo tenía que equivocarme Yo iba a decirlo Ay, no ibas a decirlo Acéptalo Yo iba a decir que es tu piña No ibas a decir La serie que me dijiste que era ¿Cómo se llama? ¿Señor Things? A ver Entonces Entonces no es ya ¿Cuál es mi película musical favorita? Haiku Music ¿Qué? No sé si He wanted music Me De la chula Sí ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No hablo en inglés Pero Se intenta ¿Cuál es mi postre favorito? Una Dos Nachos Eso no es un postre No lo he agarrado No tengo cinco minutos Ay, cinco minutos Me esperan una hora Postre favorito Lo venden en Costco Uy, ya sé cuál Chocoflan Renuncio Ya las dos perdimos Ya las dos perdimos ¿Cuál es? Yo, última No lo voy a decir Ah, no puede que Trataré de contestar bien Lo dividiendo en esto Esta es la última, ¿ok? ¿La última? Sí Ok, amigos Esta es la última Es la decisiva No, la neto No está tan difícil Pero bueno ¿Están listos? Sí Yo nací listo Sí, amigos Una disculpa por la imagen Cuando estaba revisando el video Me percaté que la imagen Cambió de la nada Empecé a ver como más Veo No sé cómo explicarlo Pero pues sí Una disculpa por la imagen ¿Quién es? ¿O quién es? Ya, júrate ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién o quién es? Es Ya, dilo Mi mayor ejemplo de inspiración en la vida Yo la agarré Ahí la tengo más agarrada Decide, decide ¡Ey, mira! La tengo ¡Chin champú! ¡Quítese! ¿Qué? 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 Mis papás Morirán Digo ¿Qué? Morirás tú Toma, 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 toma ¡Listo! Vamos a ver, ¿quién ganó? La ganadora De esta noche La ganadora De esta tarde La que conoció más de mí La que sabe más de mí La que se inspira más de mí ¡Ay! Ok Es Eres Tú Diana Eso no significa nada Tengo que yo que te lo arreglos del video Y pues sí, amigos Espero que les haya gustado mucho este video Por uno Quiero que quede claro Por uno Ella tuvo 9 puntos y ella 8 Así que pues Por uno Uno es mucho Pero acuérdense que hubo una injusticia en la que yo tome un shot Piense Ok, espero que les haya gustado mucho este video Ya saben que si les gustó no se pueden regalar un like No olviden suscribirse al canal picándole a este botón Y activar la campanita de notificaciones que está en este otro En este otro botón Para que cuando suba un nuevo video y otro te los haga saber Pues ya, sigamos en nuestras redes sociales Se las vamos a dejar aquí Y en la caja de información Y pues ya, será todo Adiós Ay, ¿cómo dejo de grabar?